hola buenos días buenas tardes buenas noches cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto está la segunda parte de ese procreate para sus y sergio sergio y susi en colaboración con concept art fur kids nos habíamos quedado justamente en esta animación en esa animación en la cual nos faltaba por ejemplo pues poner quizás un poco más cerca duplicar justamente por ejemplo este habíamos hecho eso duplicábamos en este caso cogemos lo que vamos a hacer es girarlo para el otro lado ponerlo más grande vale así lo podemos poner más grande que venga justamente hasta aquí para conservar lo que es ese esa distancia yo creo que lo vamos a poner por aquí y acto seguido volvemos a duplicar este pinchamos aquí estáis viendo que vamos a crear algo realmente interesante no porque ahora lo único que tengo que hacer es voltear horizontalmente hacerlo mucho más grande colocarlo por aquí vale y ya nos queda poco no porque ya solamente es duplicar este de aquí duplicamos le vamos a pinchar justamente aquí yo creo que si no vamos a poner tenemos que voltear lo hemos volteado no no lo habíamos volteado lo vamos a hacer mucho más grande y colocarlo justamente por aquí vale vamos a suponer que esto es únicamente los que vamos a tener vale lógicamente cuando si le dais a reproducir como podéis ver va demasiado rápido no así que lo que tenemos que hacer es ajustarlo vale vamos a ir ajustes y aquí lo que podéis hacer es que vaya en bucle vale vaya en bucle ping pong va a ser de atrás hacia adelante pero en este caso es ir en bucle si lo queremos hacer más queremos le ponemos a 4 yo creo que lo podemos ver por publicidad vais viendo que se hace como más más lento no si ponéis menos fotogramas por segundo por ejemplo 2 vais a ver que directamente cuando le dé a reproducir mirar que bien no se está quedando vale y ese es el efecto que queríamos conseguir vale este efecto va a quedar bastante bien no nos faltaría lo que es el fondo pero bueno ya estáis viendo que más o menos y tal nos ha quedado algo realmente curioso vale ese es el efecto que queríamos conseguir vale nada más con variar en cierto modo cada uno de ellos nos faltaría pues colocarle un fondo colocarle algunas cosillas etcétera que es lo que podemos hacer esto pues con esto vamos a darle a la pausa vamos a pinchar aquí y ahora sí ahora si yo quiero exportar esto lo único que tengo que hacer es pinchar justamente aquí le voy a decir que quiero compartir y aquí me aparece animación gif animación png animación mp4 vamos a pinchar en animación mp4 estáis viendo que me ha generado me genera de esa manera la verdad que va a quedar bastante chulo no vamos a exportar ya está exportando y ya directamente incluso con esa animación vamos a decir que queremos por ejemplo guardar en archivos vamos a darle el nombre que queremos darle pinchando ahí le vamos a decir paseante por ejemplo paseante por ejemplo 3 paseante espacio y un nombre extraño que va a hablar por sí solo a guión 3 6 5 por ejemplo que le da un nombre enigmático nada más con ese hombre pues ese nombre pues ya ya le le dice le dice que desde luego de este de esta época no es y damos a guardar vale hombre lo que puedo hacer es damos a guardar y ya estaría estaría totalmente guardado bueno pues de esta forma tan sencilla es como vamos a efectuar cada uno de ellos si por cualquier razón vais a ver vamos a analizarlo porque como podéis ver directamente yo podría haber activado esto vale y cuando yo le dé a reproducir vale veis que se va se me lo trata como si fuera un fotograma más vale vamos a dar la pausa vamos a venirnos aquí y me lo está tratando como un fotograma más a que sí pero si yo cogiera esto y le dijera pincho aquí y le digo que es el fondo vale vais a ver que ahora ese fondo que es eso vale es el que directamente va a mantener de fondo para todo lo demás que estoy haciendo así que cuando le dé a reproducir vais a ver que se me mantiene ese fondo si tenemos claro eso podemos crearle un fondo vale podemos crearle algo algo realmente bonito no así que es lo que vamos a hacer vamos a pararlo pausa vamos a venirnos aquí aquí más bien este de aquí lo voy a quitar vale desde luego que lo voy a eliminar de justamente de aquí le voy a decir que esto no es el fondo vale sino que yo que has hecho bien sino que yo lo que voy a hacer va a ser crearme a partir de aquí un fondo un fondo que sea bonito que sea atractivo y que sea correspondiente a lo que está haciendo vale para ello lo que voy a hacer va a ser directamente lo vamos a hacer muy rápidamente vale muy rápidamente porque yo lo que voy a hacer a ver voy a ver en el rufo lab me interesará utilizar justamente a ver qué elementos puedo llegar a utilizar vale a ver a ver cuál quedaría bastante bien le quedaría bien por ejemplo este vale le voy a poner algo de esto de otro color más o menos por aquí de ese color y voy a poner por aquí amarillo vale por aquí le voy a poner un poco de amarillo también por aquí también vale voy a coger otro color por ejemplo un verde voy a poner por aquí ah espérate espérate mira 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 vale bien no tienes que ponerlo más grande vale que has hecho que estás haciendo querido amigo vale aquí más desde aquí lo voy a poner más o menos que esté por aquí vale y por aquí también exactamente por aquí que venga que esté por aquí vale bien más o menos yo creo que va a estar bien ahora voy a utilizar este para poner algo así vale le voy a poner por ejemplo también tenía que ponerle justamente a ver cuál más tengo por aquí vale que pudiera funcionarle a ver tengo que venir por aquí y tengo que mirar por ejemplo cuál podría funcionar en rufo go no vamos a buscar otro de rufo go 3 a ver de aquí tienes alguno que pueda llegar a funcionarle si este por ejemplo este por aquí voy a ponerle de un tamaño mayor así y ahora lo voy a difuminar vale voy a difuminar lo esa capa le voy a dar tono saturación y brillo le voy a poner un poco un brillo un poco mayor y esta capa le voy a decir que quiero a ver dónde estás capa 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 vale bien es aquí en difuminado desenfoque de movimiento vale y le voy a decir que quiero un desenfoque de movimiento así por ejemplo a ver que lo ponga así ahora ahora estaría bien vale bien una vez que ya tengo ese desenfoque de movimiento lo único que tengo que decirles que esta capa va a ser la capa de fondo vale así me lo permite esa capa de ahí va a ser a ver si me permite duración de tensión no que me estás haciendo bien hay que decirle que en esa capa esta capa es de fondo no pero no se deja a ver si ahora en reproducir vale que reproduzca que la asocie vale reproducir ya está y ahora en esta capa de aquí me tiene que decir ajustes vale en ajustes ajustes fusionar con el primario no tiene que ser capa de fondo vale como habíamos hecho antes porque no me sale capa de fondo vale es la pregunta cosa estaréis haciendo porque no sale capa de fondo vale vamos a eliminar esto a ver si de esa manera ahora porque si hay uno que intercede entre él si hay una capa que está intercediendo entre el color de fondo y el inicio no puede realizarse así que solamente me permite tener una sola capa en que lo que es el color de fondo que es este vale la capa de color de fondo y la primera capa de mi animación solamente ahí puedo utilizar eso vamos a ver qué tal quedaría vale y ahora vamos a reproducir como podéis ver me ha quedado bastante chulo vale bueno pues hasta aquí vamos a hacerlo un fortísimo abrazo para todos y nos vemos hasta la vista